Ahora con información nacional, porque durante marzo se conmemora el Día de los Bosques y estos ecosistemas son claves para el recurso natural de Guatemala y lo que se busca es resguardarlos. Los bosques proveen a las poblaciones de bienes y servicios invaluables de ellos, como el oxígeno, alimentos y madera. En Guatemala, autoridades identificaron y destacaron la existencia de al menos 3.9 millones de hectáreas potenciales para restauración. La meta es de al menos 1.2 millones de estas hectáreas a nivel nacional. Y este 2021 se tiene una demanda de 299 proyectos que cubrirán más de 4.460 hectáreas de terreno en las que se iniciará este procedimiento. Dependiendo del tipo de ecosistema de las especies y de otros elementos que son específicos para cada uno de estos ecosistemas priorizados a nivel nacional, a una escala municipal, lo que nos va a permitir poder identificar los diferentes niveles de degradación y con ello establecer acciones específicas en cada una de las áreas que se han identificado como potenciales. La investigación y conservación de los manglares también es importante. En el Pacífico se han plantado más de 6.600.000 árboles en los últimos 10 años, con el apoyo del Instituto Nacional de Bosques, 71 municipalidades, 216 comunidades y otros actores en las cuencas del Pacífico. Para este fin se han utilizado 55 especies forestales, en su mayoría nativas de Guatemala.